27 patinadoras del Esportivo 24 de septiembre participaron del segundo zonal de la temporada de la asociación Cuatro Rumbos en Río Segundo. Allí Maya Truco fue primero en la escuela y en la categoría libre, Malena Díaz fue primero en la escuela y sexta en la categoría libre, Josefina Arduzzo segundo en la categoría escuela, Camila Ponseto tercera en la escuela y sexta en la categoría libre, mientras que Guadalupe Arrieta fue primero en la escuela y primera en libre, Ana Luz Ferrero fue primero en la escuela y tercera en categoría libre, Julieta Porteoli segunda en la escuela y segunda en la categoría libre, Luisina Ludueña primera en la escuela y segunda en la categoría libre, Tatiana Ludueña cuarta en la escuela y octava en la categoría libre, Victoria Romano segunda en la categoría escuela y segunda en la categoría libre, Antonella Ponseto fue tercera en la categoría libre, al igual que Sofía Clara. Agustina Núñez terminó en el cuarto lugar de la categoría libre, Daniela Bollero fue ganadora en la misma categoría, al igual que Gabriela Funes. Milagros Vitochi fue primero en la escuela y octava en la categoría libre, Antonella Cravero fue segundo en la categoría escuela, Tiziana Maldorado fue segundo en la escuela y primero en la categoría libre, Catalina de Favro fue segundo en la escuela y primero en la categoría libre, Lara Morales fue primero en la escuela y tercero en la categoría libre, Agustina Sánchez fue primero en la escuela y primero en la categoría libre y Alma Garrido fue primero en la escuela y tercero en la categoría libre. Se vendrán ahora eventos provinciales buscando la posibilidad de clasificarse para los nacionales que vendrán. Dicho sea de paso, compromisos nacionales que por estos días también el Esportivo 24 estará afrontando con varias patinadoras clasificadas a los mismos.